ACA No he perdido mis principios Los he cambiado por otros Tengo varias caras Y distintos disfraces Hoy valor de moral Está a precio de saldo Estoy echando a perder Y lo mejor de todo es que ahora empiezo en medio Ahora todo va bien Ahora estoy preparado Para afrontar todo lo que me voy a decir ¡Sí! Me estoy echando a perder El interés es mi mayor apriado Nuestro principio está muy bien encontrando Sabes bien Que no te puedo estudiar He aprendido a sorprender sin ganas He aprendido a ganar batallas Me estoy echando a perder Me estoy echando a perder Y lo mejor de todo es que me voy a decir Ahora todo va bien Ahora estoy preparado Para afrontar todo lo que me voy a decir Tambien me trae todas las bojas Que no te puedo estudiar Todos van a perder Nuestro empezar Y gloveaste bien Me Training Pues por lo menos Me distraess transaction Lo menos ¡Gracias! 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 Tentando dejarme sus ilusiones, no desesperar. Hay momentos en la vida que pueden marcarse para siempre. No se llene de alegría, no es por el contrario. Hay momentos en la vida que pueden marcarse para siempre. No están aquí, no están aquí, no están aquí. No están aquí, no están aquí, no están aquí. No están aquí, no están aquí, no están aquí. No están aquí, no están aquí. Somos la Bonadea. Hemos hecho un sacrificio muy grande porque esto es nuestra hora de la merienda, pero queríamos estar con vosotros y nos lo hemos saltado. Esto que vamos a tocar se titula Señorita Rock and Roll. No están aquí, no están aquí, no están aquí, no están aquí. No están aquí, no están aquí. Me gusta otro estilo, mis movimientos. Y siempre comunes a mi sitio con mi conmigo. Quiero rock and roll, dame rock and roll, señorita rock and roll. Quiero rock and roll, señorita rock and roll, un poquito más de rock and roll. Quiero rock and roll, un poquito más de rock and roll, un poquito más de rock and roll. Quiero rock and roll, dame rock and roll, señorita rock and roll. Un poquito más de rock and roll. Quiero rock and roll, dame rock and roll, señorita rock and roll. Quiero rock and roll, señorita rock and roll, un poquito más de rock and roll. Todo lo que quiero es bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo, bailar contigo. Ah, ah, yeah. Ah, 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 ah ¡Suscríbete al canal! 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 Muchas gracias. ¿De cuándo, cuándo vas a estrangularme? ¿De cuándo, cuándo vas a obstruir el paso del exógeno a mi espumón? ¿De cuándo, cuándo vas a envenenarme? ¿De cuándo, cuándo vas a obstruir ese veneno de la vida de mi cualidad? Ya sé que no soy lo más que iba a ser Ya sé que no soy lo más que iba a ser Que no la vida no se cuento de alas no Que no la vida no se cuento de alas no La vida no es un cuento ¿De cuándo, cuándo vas a desahuciarme? ¿De cuándo, cuándo vas a desahuciarme? ¿De cuándo vas a desahuciarme? Ya sé que no soy lo más que iba a ser Ya sé que no sabía lo que esperabas que iba a ser Pero la vida no es un puerto de la razón La vida no es un puerto de la razón La vida no es un puerto Ya sé que no sabía lo que esperabas que iba a ser Pero la vida no es un puerto de la razón La vida no es un puerto de la razón La vida no es un puerto de la razón Ya sé que no sabía lo que esperabas que iba a ser Pero la vida no es un puerto La vida no es un puerto de la razón La vida no es un puerto de la razón Amigos, la vida no es un puerto de la razón Bueno, estamos encantados de participar en el Unrock Hace un día magnífico, gracias a todos por venir Os da disfrutar de muchas bandas Espero que lo paséis bien Bien nacido, pisionero, adaptándome a los tiempos Que más o menos fortuna, adaptándome a los tiempos de la razón Y intento cada día a los tiempos de la razón Y intento cada día a escobar Pero allí donde no se entra El barro de su encuentro Que me encubrajo dos por la noche Y intento cada día a escobar Pero los ángeles nos finirán Y intento cada día a escobar Y intento cada día a escobar Y intento cada día a escobar Yo te voy a hacer la prueba Con las artículos no podras dar la espalda Y te voy a hacer las ventas Y te voy a hacer las ventas Y te voy a hacer la prueba No se va de la encabez No se va de la encabez Antes de tocar el aire Nos vamos a meneros Y antes de ser conveniente Porque esta edad Y te voy a hacer Intento cada vez más escapar Pero allí vuelvo al centro de la mano que son Te encuentro bien, te cuidamos, te cuidamos Intento cada vez más escapar Pero no es así que me da solo su mentira ¡Gracias! Intento cada vez más escapar Pero allí vuelvo al centro de la mano que son Te encuentro bien, te cuidamos, te cuidamos Intento cada vez más escapar Pero allí se hace más nos sentirá Nos sentirá Nos sentirá ¡Gracias! 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 Cuando estás tocando fondo se ve el tono mucho más claro Los colores que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra La misión es el otro, ahora mismo vale todo Y no habrá perdido a decir que no es de las sombras Los colores que nos llevan a tomar en nuestras caderas Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra Estados policiales que nos llevan a tomar en nuestra guerra ¡Gracias! No hacemos nada sin tocar a toda hostia porque tenemos muy poco tiempo, que van a tocar muchas más bandas. Pero bueno, vamos a relajarnos ahora. Solo esta nos relajamos, eh. El artista está en peligro, ha recibido la incertidumbre, siempre expuesto a desarmados y a no tener para pagar las facturas. A pocos me sanaré las cuentas. Espero que el viaje me diga la pena. Cantaré mis canciones en los baritos. Su cabeza bailaré como un niño. Haré caminos en la tarjetera. Dibujaré la sonrisa, estando parado. Haré que los niños se ve al lado. ¡Gracias! 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 Se vuelen alto los danos Ahora tienen un patrón La niña roja Que suenen alto las campanas Si es que me encuentran Me llevan a la revolución Si no estoy cayendo la fortuna Hoy buscando mi fortuna Ahora se encuentra No desaparecerá 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 Un rayo, un rato negro Y ahora estoy caliente hoy día por todas Hoy buscando mi fortuna Ahora se encuentran con esa palpina Y es que ocurriendo al ciudadano Con esa palpina de gran Ahora se encuentran con esa palpina Y ahora estoy caliente hoy día por todas Hoy buscando mi fortuna ¡Gracias! 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 Muchas gracias. Una canción de David Rock. Baile de ilusiones. y como es uno de nuestros artistas favoritos vamos a tocar otra pero instrumental porque ese es el momento del concierto en el que yo ya estoy jodido de la voz entonces descanso un poco vamos a ver ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 Más manera el fuego 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 Más manera el fuego